Hola, soy Ana Cristina Fierro, una de las voces oficiales de Radio SCOM Online. A continuación les presento algo de mi trabajo. La voz puede llegar a muchos lugares, alcanzar objetivos y hacer que tu marca se haga notar. Transmitir emociones y sentimientos es una excelente estrategia publicitaria. Esto es lo que me gusta de Radio SCOM Online, el no saber qué va a ocurrir. Una emisora con un estilo diferente. Para que se escuche como quieras. Soy Ana Cristina Fierro, voiceover profesional.